Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Elena, la mitad de la Spassford y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy, muy emocionada y es que estoy descapada. Estamos descapadas, hemos venido tres días a Stratford, Stratford upon Avon, que es la ciudad del pueblo donde nació Shakespeare. O sea, todo lo que tenga que ver con Shakespeare está aquí en este sitio. Y estoy muy emocionada, como podréis imaginaros. Hace mucho tiempo que tenía ganas de venir y de grabároslo también. Tengo un itinerario así bastante completito y diverso. Hay tiendecitas, hay lugares históricos, hay un poco de todo. Así que sí, por fin, por fin estoy en Stratford. Y me vais a acompañar, eso, durante tres días completos. Así que vamos a empezar. Es que acabamos de llegar y mirad ya esta calle principal, por favor. Por Dios, con estos edificios, con todo es que me muero. Parece que de repente estoy en otra época. Este es el hotel donde nos vamos a quedar. Luego, más adelante he avanzado el vídeo. Os enseño más el hotel y todo eso. Estoy de verdad muy emocionada. Yo espero que va a ser un vídeo largo porque van a ser tres días, pero en vez de dividirlo en dos, he pensado que mejor os lo grabo todo en un día. Y vamos que tenemos, la primera entrada la tenemos a las 10 y tenemos que ir ya para allá. Os cuento que podéis hacer esta excursión desde Londres si queréis, aunque no hay tren directo. Es que mirad los edificios, por favor, por favor, por favor, qué belleza. No hay tren directo desde Londres. Tenéis que coger un tren desde la estación en el centro de Marlebone hasta la estación de Leamington Spa. Y ahí cambiar ya por tren directo aquí a Stratford. Y son en total dos horas y cuarto, más o menos, de trayecto. Así que si es algo que, o sea, para ver cómo está lejos, dos horas y cuarto, al final yo creo que mínimo una noche aquí yo haría para aprovechar ya el viaje y todo eso. Qué bonito, qué bonito todo, qué bonito, por favor. Que por cierto, que no se engañe este sol y este cielo azul que tenemos ahora momentáneamente, porque además sé que va a durar muy poco. Hace bastante fresquito y no solamente eso, sino que va a llover el resto de los días y gris. O sea que este momentito de sol lo vais a ver solamente ahora. De hecho, yo me he traído todo ropa más así estilo de otoño porque sé que luego voy a tener fresco. De hecho, llevo ahora mismo puesto el cardigan y todo, que para ser junio. Pero es que, bueno, pues tenemos un verano muy otoñal y sinceramente a mí me apetece un montón. Y este destino como que yo lo, no sé, este tipo así de en campiña inglesa. Tiene un río también, por cierto, que lábamos ahí luego y todo eso. Y no sé, como que, oh, mira, qué tiros. ¡Guau! Es la más antigua, de 1931. ¡Oh, está cerrada! ¡Oh, no! No, no, espero que la estén reformando pero que no la hayan cerrado definitivamente, por favor. Uy, un lash ahí. Que eso, que me pega más día otoñal, día de lluvia, no sé. A este tipo de destinos me gusta más como que soleado. Pero bueno, que excepto esta mañana que va a hacer sol, el resto del tiempo tenemos lluvia y gris en principio. De verdad que estoy fascinada con las calles y con los edificios. Pero completamente fascinada. Me parece una belleza. El pueblecito, llevo recorridas como dos calles y me parece espectacular. Súper bonito, pero súper bonito todo. ¿Cuántas tiros? Me he visto ya unas cuantas, ¿eh? Hay un montón. También tengo apuntado, por supuesto, no lo dudéis, librerías, obviamente. Charities, tiendas vintage. La biblioteca es monísima. La biblioteca es pura fantasía. Qué bonita, por favor. Y aquí tenemos a la estatua de Shakespeare, que nació aquí en 1564. De hecho, estudió aquí en el colegio. Se dice que estudió latín y literatura y demás aquí. Y el primer sitio que vamos a visitar, que ya tenemos las entradas a las 10, es la casa donde nació Shakespeare. ¿Puede ir para allá? Todavía me queda un ratito hasta que abra a las 10 lo de la casita de Shakespeare. Así que voy a entrar, no sé si aquí. Oh, qué bonito esto. Esta es una de las que tenía apuntadas. Guau, 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 guau. Tenemos a Alicia ahí. Ya me han comprado todo. Ah, está cerrada todavía. Me tendré que pasar otro día, entonces. Sí, sí. Me tendré que pasar otro día. Pues eso, voy a ver si busco una cafetería o algo así para sentarme. Me tomo un café. Bueno, un té. Y ya luego vamos. Pues voy a entrar aquí directamente a Boston Tea Party, que es como se llama esta cafetería que está abierta. Por aquí se entra a lo que es la casa donde nació Shakespeare. Y lo de siempre. Hay que reservar con antelación. Este es un sitio, sobre todo estos puntos, pues son bastante turísticos, así que hay que reservarlos. A mí me quedan todavía 10 minutitos hasta que abran a las 10, pero eso, hay que reservar. Yo lo que he cogido ha sido un pase. Os voy a dejar el enlace en la descripción. No recuerdo cuánto me ha costado, pero no mucho dinero. Y me incluía tres de los lugares que quería visitar. Así que es la fecha que hay que seguir. Así que, muy bien. No recuerdo si han sido treinta y tantas libras, creo. No mucho los tres sitios, si no recuerdo mal. No me lo creo. Hay una tienda de Navidad todo el año. Venga ya. Sabéis que amo estas cosas. Tienda de Navidad todo el año. Qué fantasía, por favor. Qué fantasía, una tienda de Navidad todo el año. O sea, ya sabéis que amo la Navidad. O sea, me encanta cuando, porque hay varias de estas en Inglaterra. Y siempre que hay una tengo que entrar. Aunque sea junio, no pasa nada. Por cierto, nosotros leímos en nuestro club de lectura, leímos Hamnet, que es de verdad una obra maestra, ese libro. Y trata justamente de, bueno, más de la mujer de Shakespeare, pero también de Shakespeare. Y está muy bello escrito y muy bonito, de Maggie O'Farrell, esa escritora. Por si os apetece tomar nota, a mí, vamos, me encantó. Es uno de mis libros favoritos. Lo leí hace ya tiempo, pero es que espectacular. Bueno, bueno, pues ya estoy entrando, ya estoy entrando. Ay, Dios mío, qué ilusión. Vamos para adentro. Oh, pone Filming in Process. O in Progress. Se lo están grabando, vamos a ver. Oh, qué bonitos jardines. Es que la entrada es por el centro de visitantes. Y luego se va a la casa que es esa de ahí. Me muero. Me muero, miradla, me muero, me muero, me muero. Ay, qué emoción. Qué emoción, por favor. Madre mía, ahí está la entrada. Por favor, estáis viendo. Es la casa, es la casa. Dice que, ahora os lo encierre, ¿no? Pero que se mantienen los muebles y todo dentro, Dios. De verdad que no sabéis en este momento lo ilusionada que estoy de pensar que estoy aquí. ¿Sabéis? O sea. No puedo más. Es que mirad qué preciosidad por fuera, por favor. Que es esta maravilla de bonito. Y no sabéis cómo huele porque hay un montón de rosas. O sea, huele súper bien. Claro, lo bueno de venir también en junio es que mirad todas las flores. Que es esta fantasía. Tantas flores, qué bonitos. Bueno, pues aquí, al ladito de estas flores tan maravillosas, os cuento que dentro de la casa no se puede grabar. Entonces, no se puede grabar nada. Os voy a ir poniendo por aquí unas imágenes porque sí que se pueden hacer fotos sin flash. Entonces, sí que he hecho unas fotos, pero es precioso. Es precioso. Te puedes hacer muy bien una idea de cómo estaban distribuidas las habitaciones en esa época. Además del taller que tenían para hacer guantes de piel principalmente. También otros objetos de piel, pero principalmente guantes. Eran guantes muy exclusivos, que venías, te medían, te lo hacían y era la manera en la que la familia se ganaba la vida. La verdad que era una clase media tirando alta, según me ha dicho. Bueno, porque como siempre el personal son una maravilla, lo más amable y adorable del mundo. Y en cada una de las salas como que te hacen una breve explicación, te cuentan y todo. Entonces, me ha dicho que sería como una clase media más o menos. Tres hermanos compartirían cama. Luego, la hermana tendría que dormir en el suelo. Bueno, una especie de camitas y de madera en el suelo. Y bueno, he visto el sitio justo donde se supone que nació Shakespeare. Y bueno, la cama donde desde pequeñito estuvo, luego donde cambió. En fin, muy interesante. Tiene además mucho de audioguía. Escaneas el código QR y puedes escuchar perfectamente la historia de cada sitio. Dura más o menos cada audioguía en cada sala unos dos minutos. Así que muy interesante. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Pequeñita, no es muy grande, pero al final es muy ilustrativa. Y te puedes hacer muy bien una idea de cómo se vivía en esa época. Cosa que me encanta. Bueno, estoy en la tienda que hay al salir y ya he visto aquí cosas que quiero. Bueno, el papel de regalo me parece increíble. O sea, mirad, este papel de regalo es que directamente lo cogería y lo enmarcaría. Y me gusta mucho esta postal. Voy a cogerla. Esta me parece... Ah, no, no sé si es que una postal es de madera. O sea, es una postal de madera. Guau, pues me parece súper bonita. Súper bonita. Creo que voy a coger esta. Bueno, es que no sé, pues también está muy chula. Y luego están estas postales de aquí a 50 centivos. Y quiero coger alguna para enmarcarla para la casa nueva. Que me gusta. Tengo ya varias guardadas para hacer como un murito de diferentes cuadros de diferentes tamaños. Bueno, la tienda es enorme y está llena de libros. Y yo estoy muy emocionada por ello. Muy emocionada. Me he cogido esta que es The Globe en Londres. Como sería la ilustración. Y luego este que es un mapa de Inglaterra. También me he cogido estos dos para enmarcarlos. Es que mirad los libros que tienen aquí. De Shakespeare. Qué pasada. Qué bonitas. 4 por 30 libras. Es que claro. Más cosas, más libros, más ilustraciones. Oh, qué pasada. Estás de aquí. Madre mía. Madre mía. 10 libras. Uy, yo que dube. Esta es una pasada, ¿eh? Ay, pero no quiero ir cargando con ella todo el día. Por cierto, a esta tienda podéis entrar sin pagar la entrada del museo. Por lo que a lo mejor vengo en otro momento. Si quiero coger algún libro, lo que sea, para no llevarlo todo el día. Y podéis entrar solamente a la tienda. Mirad, este es el libro que os he recomendado antes de Maggie Farrell. Que es maravilloso. De verdad. O sea, mirad todos los ejemplares que tienen aquí. Es maravilloso. Está traducido al español. Por favor, tenéis que leerlo. Madre mía. Es que me llevaría absolutamente todos. Mirad, os pongo aquí un poco para que veáis los títulos que hay. Incluso he visto esta edición de este de sonetos. Así en pequeñito. Que es monísimo. Este vale 12 libras. Madre mía, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Wow. Mira, no sabía que... Ah, bueno. No sabía, no. De hecho, creo que la tengo. Peter A. Croix, la bibliografía de Shakespeare que hizo. Peter A. Croix, me encantan todos sus libros. La tengo. Vale, me he cogido estas dos ilustraciones. O sea, es que no podía. O sea, son... Mirad, qué belleza para enmarcarlas. Estos son los jardines de la casa que acabo de ver. Este es el cottage de su mujer, que lo voy a ir a ver mañana o pasado. No me acuerdo. O sea, son preciosos. Por cierto, ya se ha ido el sol. Ya dije que se iba a ir el sol. Que voy a ir ahora a unos jardines que hay al lado del río y dar un paseíto al lado del río, ahora mismo que no llueve. Y luego a comer. Y ahora vamos a entrar a esta preciosa librería. Mirad, todo lo que tienen aquí fuera de Peter Rabbit. Ponen que es un especialista. Son especializados, están especializados en Peter Rabbit. Y, bueno, la librería que nos lo he dicho, como os pone ahí, se llama Timeless Tales. Y mirad ya solamente, por favor, el escaparate. ¡Ay, que me muero! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué postales más bonitas! Son súper bonitas las postales. Pero súper bonita, mirad. Cuestan 60 céntimos cada una. Bueno, yo pensaba que era una librería, pero no, creo que es una tienda de souvenirs. O no sé si antes era una librería y ahora es una tienda de souvenirs especializado de... Yo aquí me tengo que comprar cosas. Como hoy es el primer día, entonces, como va a llover otros días y esto está... Es un pueblo que es pequeñito, entonces yo creo que ya vendré tranquilamente. Y me compraré algo, por favor. Tiene esta sección de Winnie the Pooh. Ahí tiene el osito Paddington. ¡Qué bonito! Vale, pues sí, es una tienda más de niños, incluso más que de souvenirs. Me encanta todo, o sea, de niños nada, porque me encanta todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por favor. Esto lo precioso, todo lo de Peter Rabbit. ¡Oh, qué monada, por favor! Todo lo de Beatrix Potter. ¡Oh, es una monería, eh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Uy, estas latas de Alicia, madre mía, porque es enorme, pero son súper bonitas. Para que podáis ver un poco los precios, hay muchas empresas, pero esto es un ejemplo. 10 libras, un tour de 30 minutos por el río y enseñándote un poco, contándote un poquito la historia y eso. Y ya hemos llegado al río. El río Avon, así es como se llama. ¡Mirad! ¡Ay, qué bonito! Y al fondo hay una noria, hay todo. ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues voy a ir a los jardines que están para allá. ¡Uy, qué maravilla! Además de buena temperatura ahora mismo. Bueno, bueno, concentración de cisnes aquí, ¿o qué pasa? ¿Hay un evento? Porque no hay nadie echando comida que yo vea. Es un evento. ¿Están aquí todos invitados? ¿A la fiesta, o qué? Qué paz, qué tranquilidad. Campiña inglesa total esto, de verdad. ¡Uy, qué agustito! Me he sentado aquí un momentito al lado del canal tan maravilloso. Admirar un poco el paisaje y dar las gracias. Dar las gracias por la afortunada que soy de poder estar aquí, de poder acabar de estar dentro de la casa donde nació Shakespeare, en este pueblo tan bonito. Además, para varios días, para relajarme, estar tranquila, grabaros, enseñaros cosas, por supuesto. Muchísimas gracias por estar siempre, por el apoyo, por el cariño, todo. De verdad, muchísimas gracias. Es que eso es todo para mí, eso es todo para mí. Bueno, pues acabo de decidir que... Bueno, me acabo de subir a un barco. Me acabo de subir a un barco para hacer el tour. Bueno, aquí tenéis un poco el tour, os lo enseño. Por el canal, 10 libras, media hora de tour. Este es un poco para que veáis... Bueno, esta es la compañía, pero vamos, que estaba aquí todo muy tranquilo. Y nada, te dan un audioguía, esta de aquí. Y eso, 10 libras, 30 minutos, súper bien. Y además estoy la primerita. Estoy en primera fila. La verdad es que está el barco muy tranquilo. La verdad es que está en primera fila. ¡Suscríbete al canal! estas casas que están justamente aquí al lado del canal cuestan alrededor de no sé 4 o 5 millones de libras bueno ha sido un maravilloso paseo en barquito pero maravilloso este es un teatro por cierto y vengo a esta de aquí a esta chico va a comer que se llama de fortis y se llama de fortis porque está ambientada como en los años 40 tengo muchas ganas de entrar y verla bueno os la enseño esta es la chico está también está con música y todo estoy muy feliz en este momento y este es el menú y os lo voy a enseñar porque tienen afternoon y tienen muchas afternoon y pero tienen en particular uno sin gluten entonces es maravilloso que lo había visto antes por internet tienen vegetariano vegano aparte del normal y tienen el gluten free 29 libras cuesta que bien que hambre que ilusión estoy muy contenta encima tengo hambre a comer me han puesto aquí al lado de la ventanita además pero qué fantasía bueno ya me han traído el té que justo me han traído lo del tiempo de cuánto tiempo tiene que estar ya sabéis para que no amargue el té así que tengo que ya sacarlo que con una mano es complicado ahí está que por cierto he cogido el té de la casa esto por aquí a ver con una mano esto va a ser un poco complicado ahí ok es que no me gusta nada cuando amarga perfecto 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 y aquí le tenían leche de avena así que perfecto bueno bueno pues ya ha llegado el afternoon tea mirad esos son los dulcecitos que vienen ahí está el scone también viene un poquito de quiche y abajo sandwiches que bueno pintar por cierto no sé si se ha visto el precio antes pero todos son 29 libras voy a probar lo primero el té y qué rico ponía que tenía una mezcla como con cascara de naranja el test está buenísimo el test está buenísimo tengo hambre voy a comer el sandwich vamos a comer bueno 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 los sandwiches espectaculares la kiss también tengo aquí el scone el test está buenísimo no sabéis cómo estoy disfrutando en este momento con música de fondo de los 40 con esta ambientación tan bonita mirando por la ventana vamos un 10 sobre 10 esto bueno ya terminó de comer los dulces no han sido mis favoritos mira el resto me lo he comido absolutamente todo el scone está muy bueno a pesar de ser sin gluten pero es cierto que los dulces al ser sin gluten no siempre son lo mejor sin embargo estaba escuchando otra gente hablando diciendo que qué ricos los dulces los que son normales así que me imagino que está todo porque lo otro está buenísimo pero quizá también sea había uno que está muy bueno de los dulces uno de fresa que era como tarta de queso está buenísimo el de limón también pero luego no el chocolate también pero el de limón y otro extraño no me ha gustado también es cierto que también estaba muy llena porque ya me había comido scone quiche y todo y ya no podía más y el test está buenísimo el té me encanta me encanta me encanta ahora vamos a poner rumbo bueno voy a terminarme el té tranquilamente quiero que este viaje también sea bastante de estar tranquila de por eso me vení muchos días porque es un pueblo pequeñito en el que puedes estar solo una noche y vamos a estar tres noches justamente porque me apetece más estar tranquila visitar algunas librerías eso haré luego tranquilamente y no sé y disfrutar mucho mucho de la visita a este pueblo que tenía muchas ganas así que ahora vamos a ir a la tumba digo siempre vamos y voy yo sola bueno venís conmigo siempre pero que voy a ir a la tumba de shakespeare voy a ir a la tumba de shakespeare que está en una iglesia y os lo voy a enseñar por supuesto la verdad que el paseíto hacia la iglesia donde vamos ahora para como os he dicho antes para lo de la tumba de shakespeare el paseíto es una preciosidad encima aquí al lado está todo muy tranquilos a slow slow living ahora mismo estamos de verdad y otra vez estamos estáis conmigo muy relajados estoy muy relajada de verdad que maravilla que tranquilidad hasta son los viajes que me gustan y que me dan la vida oh que gustito o sea mi plan es esta tarde cogerme un libro y sentarme en un banco aquí al lado a leer o sea ahora voy a como os he dicho vamos a ir a ver voy a ir por aquí en vez de por el camino a ver si no me mato que digo que voy a ir ahora a la iglesia y luego ya creo que voy a ir a por el libro porque como el hotel además está súper bien ubicado voy a por el libro y después creo que voy a dedicarme el resto de la tarde a leer y ya os saludaré mañana es que claro es que son tres días enteros este vídeo va a ser muy largo para ir al pues al resto de puntos que nos quedan tres días y hoy solo es el primero que gustito uy por ahí por ahí pues ya estamos aquí he entrado por esta puertecita de aquí una de verdad o sea una maravilla el paseo y ahora voy a buscar para lo que he venido la tumba que tiene que estar por aquí seguramente si hay gente pues donde esté la gente que no os he dicho el nombre la iglesia tan maravillosa aquí al lado del río se llama holy trinity church y pues nada voy a huir casi como iba grabando casi piso por aquí que estaba ahí la gente de picnic cuando luego ahí cuando me decís pero cómo va a estar la gente a comer en los cementerios pues sí aquí es como un parque hay niños la gente haciendo picnic en fin vamos en busca de la tumba qué bonito mirad aquí se ve la torre que la he visto esta mañana desde el barco vale pues lo que veo hasta las 2 no se puede visitar la tumba de Shakespeare que entonces intuyo que estará dentro y porque hay como un evento o algo así así que venderá dentro un ratito imaginaos que cada 10 minutos me tengo que parar para entrar a una de estas tiendas en plan hay tiendas así de bellas de bonitas de preciosas en este caso es de antigüedades mirad el callejón por favor que monada sabes que no puedo parar o sea es que es demasiado bonito este sitio increíble de verdad increíble voy a entrar aquí a echar un vistazo ahora jolín qué bonito y ahora muy felizmente voy a entrar a esta librería que se llama de Shakespeare hospice bookshop obviamente estamos con una librería y esta es con libros de segunda mano así que voy a intentar echar un vistazo y seguro que algo cae no son estas casitas como preciosas y súper bonitas cuidadas y todo no veáis las callecitas de verdad de todas las que están por detrás de la calle principal son preciosas bueno pues ya estamos dentro de la iglesia y la entrada lo que es a la iglesia es gratuita pero si luego quieres ir a ver la tumba de Shakespeare tienes que pagar que son cinco libras así que eso es lo que voy a hacer ahora pagar para para ver la tumba ya que estoy aquí como no voy a ver la tumba de Shakespeare por favor así que se ve que es allí al fondo en la parte de allí así que vamos hay que emoción pues aquí están las dos la tumba de su mujer de anne que mañana vamos a ir a ver el cottage y aquí está la tumba de William Shakespeare que murió aquí en 1616 hay otras tres tumbas que también es de miembros de la familia y los gemelos Hamnet y Judith están y los padres de Shakespeare están enterrados en el cementerio de la iglesia pero no se sabe dónde todavía su paradero es desconocido y mirad he leído que por el éxito del libro que os he dicho de Hamnet de Maggio Farrell Maggio Farrell propuso poner como algo no como para conmemorar que aquí están enterrados pues Hamnet y Judith y porque ya sabéis que os he dicho antes que no se han encontrado los los restos y entonces mirad han plantado estos dos árboles con esta plaquita hicieron una ceremonia y todo eso veis Hamnet Shakespeare que murió a los once añitos 1585 1596 y luego este de aquí para Judith aquí está Judith aquí está de 1585 a 1662 entonces mi idea es ya he ido a por el libro entonces mi idea es ahora ya simplemente relajarme sentarme a esperar a que llegue Thorwood leyendo con vistas aquí al canal en un banquito hola buenos días segundo día aquí en Stratford empezamos día maravilloso por ahora no ha llovido aunque pone que a lo mejor mañana llueve pero hoy que se suponía que iba a llover pues no está lloviendo así que nada nos vamos ahora un sitio muy muy guay que tengo muchas ganas de ir mirad el caminito tan bonito por dios como tiene este jardín tan precioso esta persona mirad no recuerda esto alicia en el país de las maravillas a mí totalmente y que bien huelen estas rosas por favor huelen increíble qué bonito qué bonito mirad qué pasada de calle es que es precioso que nos vamos nos vamos al cottage de la mujer de Shakespeare de Anne Hathaway vamos a ir ahora que está como a media horita caminando del centro está como más apartado así que súper bien para disfrutar del caminito hasta allí he dejado a Toni en la recepción de bueno en el hall es que el hotel es que no se enseña aún el hotel ahora luego esta tarde os enseño el hotel para que veáis porque es espectacular espectacular entonces le he dejado ahí en él tiene como varias salas para poder trabajar así que se ha puesto a trabajar en una de ellas son preciosas todas las salas la verdad y luego quizá no sé si me da tiempo ir a comer con él pero si no luego ya cuando termine de trabajar pues daremos un paseo y eso por el pueblo ya está aquí la señal para allí a que vamos os podéis que os podría grabar todo el camino pero tampoco quiero estar como aburriendo pero es que os prometo que es que merece tanto la pena el pueblecito simplemente pasear ver las calles encima ahora en esta temporada que está todo en flor es que es una maravilla una maravilla esto está pareciendo un escape room en toda regla ahí pone un house cottage y esto cada vez vengo de repente de ahí estoy atravesando una cosa que yo creo que ha sido el jardín de una persona pero claramente se pasaba por ahí pero es que o sea que es una preciosidad no me malinterpretéis si esto es una maravilla lo que es que me parece me da un poco el rollo de un escape room o algo para conseguir llegar al cottage pero es precioso es precioso y ahora tenemos dos posibilidades para llegar vía tabernán por ahí se parece alis en el país las maravillas vía soteri por aquí qué camino escoger qué camino escogerías vosotros yo creo que voy a ir más por aquí me da la sensación yo creo que sí venga vamos más por aquí más vegetación mira esto es un árbol de navidad ti 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 me siento alicia trotar las rosas hay que pintar lo que haré es luego a la vuelta me tiro por el otro camino o sea lógicamente es que estoy cada vez esto está más frondoso es que es que luego me tiraré por el otro camino es que está pasando pasando está pasando está pasando qué maravilla y he salido aquí de repente del camino a este sitio con estas casas bueno qué casas son mansiones más que otra cosa pero mansiones he venido de ese camino de aquí en vida de las mansiones tan espectaculares y bonitas y de todos y juraría que tengo que seguir por aquí porque si hay señal no la he visto de que es por aquí pero yo creo que ponía que que había que seguir recto qué bonito con tanta flor pero espero que si se tarda según vi antes en google maps se tarda unos 25 minutos más o menos en llegar caminando que seguro que hay bus y todo pero yo prefiero la verdad es que prefiero caminar y más hace súper buena temperatura y con estos paisajes que por los que los que estoy descubriendo ya estamos llegando es justo ahí creo que se secó teche de hecho pero bueno que es que además de obviamente la importancia histórica a nivel de belleza es que las casas que estoy viendo no tiene nada que envidiarle bueno quizá ahora que la estoy viendo más de cerca quizá sí me voy a quedar aquí como dos minutos porque abre a las 10 y son y 57 para ahora entrar a verlo estoy entrando en la casa bueno no sé si sea este o sea este sí seguro que es el cótex pero que no sé si esta casa también pertenecería o no ahora me enteraré según la historia a la familia de shakespeare a la mujer de shakespeare sólo puedo pensar en el libro estando aquí bueno perfecto porque hay un mapa y amo los mapas para contaros un poco todo entonces yo ahora mismo estoy aquí vale y voy a ir primero a toda la zona de los jardines porque me han dicho que ahora mismo el cótex tiene alguna zona cerrada que se abrirá como en 5 o 10 minutos entonces luego viene el cótex pero primero voy a ir a la zona de los jardines pero si es que acabo de salir y ya estoy enamorada y es que tiene una tienda tiene una tienda y venden plantitas alguien puede entender mi emoción por favor por favor lo sé a lo mejor soy too much yo sé que soy muy intensa en mi vida pero es que estas cosas tan bellas me superan me voy a sentar un momentito en este banco ahí me he sentado un momentito simplemente para asimilar para asimilar lo bello lo histórico lo importante de elena dónde estás lo afortunada que soy doy un millón las gracias a todo de poder estar aquí y gracias a vosotros también de verdad que nunca nunca voy a dar por por hecho estas cosas asimilar estas cosas como algo normal porque no lo es 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 increíble es increíble es increíble es increíble qué bonito qué buen día gracias de verdad me parece increíble si no habéis leído el libro de hamnet por favor os lo tenéis que leer y contarme qué tal porque es que hay es que hay tantas referencias acabo de salir de la casa no se puede grabar dentro así que me voy a sentar un momento en un banco y os cuento algunas curiosidades mientras en os pongo fotos porque sí que se puede hacer fotos lo que se estaba diciendo que no se puede grabar solamente se puede hacer fotos y que voy a poner algunas fotos los muebles son originales con o sea es que daos cuenta que esta casa tiene más de 500 años de historia he estado pisando el suelo donde porque a ver la mujer de shakespeare ella nació aquí en esta casa esta casa es de la familia hathaway que es la mujer de shakespeare fue la mujer de shakespeare y pues ella nació aquí de hecho shakespeare de pequeño vino aquí a visitarla varias veces jugaban juntos de hecho las dos familias se conocían cuando se fueron a casar y todo eso ya ya se conocían las dos familias entonces claro es que no nos lo decía la porque está muy bien hecha la visita como que te van enseñando contando y demás decían este suelo que estáis pisando es de principios del 1500 y aquí tanto han como william shakespeare han estado lo han pisado y tú es como no me lo puedo creer entonces muchos muebles son originales y es la misma cama por ejemplo y la casa ha tenido ha estado viviendo un familiar descendiente de la de la familia hathaway hasta 1911 hasta ahí fue el último pero después sí que los hijos de los hijos de los hijos estuvieron viviendo aquí así que una casa muy especial muy bonita conservada preciosa por dentro de verdad una maravilla me ha sorprendido muchísimo y eso obviamente no toda la casa es de 1463 que es cuando se construyó sino que se han ido como añadiendo partes se le añadió la planta de arriba primero solamente estaba la planta de abajo y demás por ejemplo la cocina está exactamente igual la cocina original nos han ido explicando el horno para el pan todo y es como puedo imaginarme perfectamente a ellos aquí sabes yo en un momento dentro he cerrado los ojos en grande imagínate los aquí viviendo hace tantísimos años tantísimos tantísimos años muy guay la visita muy 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 recomendada la entrada suelta cuesta creo que 14 con 50 pero yo he comprado el pase este que creo que son 26 que te da entrada a tres sitios y este es uno de ellos así que merece muchísimo la pena voy ahora a cotillear la tienda mirad qué bonita la parte más antigua es esta zona de aquí y era solamente una planta y luego se añadió la planta de arriba y esta zona de aquí de la casa vemos que además como lo tienen todo el jardín cuidado y eso en esa casita tan mona sirven café té dulces y demás y me he cogido aquí que tiene unas vistas muy bonitas me he cogido un el grey y este brownie gluten free a ver qué tal a ver si está rico y ya luego me voy a la tienda qué pena que no haya venido en coche pero el coche lo hemos dejado en el parking del hotel porque casi todo se puede hacer caminando para llevarme alguna plantita la verdad es que me tengo que controlar porque es que cosas tan bonitas pero tan bonitas con unos diseños y todo y claro no me puedo comprar todo no me puedo comprar todo no puede ser aunque todo es completamente necesario obviamente pero es que es que tiene unos diseños tan bonitos este me gusta este por comprarme este creo que queda muy bonito para ponerlo en una estantería no sé que es que pesa estará en otro lado para porque estoy a media hora del centro entonces no sé no sé esto lo tengo y lo tengo desde hace años y me encanta el saquito mirad este libro qué bonito por favor madre mía qué bonito me he hecho foto a varios de los libros que quiero pero que ahora no los quiero cargar pero para comprármelos en otro momento online pero este sí que me lo voy a llevar mirad uy qué tiro eso mirad qué pasada cómo es por dentro que habrá sobre los cótex y los jardines mirad qué pasada de libro este me lo llevo cuesta 8,99 bueno pues al final he estado prácticamente toda la mañana y es la hora de comer así que a ver que se puede visitar en mucho menos tiempo de hecho ha llegado un grupo en un momento han estado cinco minutos y se han ido pero yo personalmente pues he preferido aprovechar bien la visita así que me voy a ir ahora al centro del pueblo y quiero ver un par de tiendecitas y también comer así que también iré a comer ese es mi plan ahora mismo y ahora a disfrutar del paseíto de la media horita que me queda de vuelta y y y y y y y y y me he encontrado esta tiendecita tan mona pone pink sage que es como se llama y voy a entrar a ver pone que tiene regalitos gifs y tal a ver pues era una floristería preciosa pero una floristería así que no he comprado nada porque no voy a llevarme un ramo de flores al hotel a pesar de que eran preciosas he entrado aquí a una charity shops entrando a varias tiendas de estas 20 de 4 libras esta tetera una libra estos posavasos luego he visto por aquí abajo con los que platos y eso hay un montón esta cajita dos libras y eso también dos libras bastantes cositas lo que es que ya es que ya no puedo comprar más platos mirad este set de nueve platos mirad qué bonito me parecen súper bonitos seis libras el set de nueve platos me voy a comprar este marco por una libra 50 para pues de las múltiples ilustraciones que he comprado pues me ha gustado para ponerlo en la pared pues es una pena que esté manchado porque el juego de esto con el plato y sobre todo esto mirad qué bonito estaré aquí es una belleza muy bonito no por el precio pero no creo que cueste más de 6 libras 7 8 libras pero es que está manchado qué pena lo visto que es escondido digo qué bonito me he encontrado un chico guapo para comer estamos en pausita de su trabajo así que vamos a sentarnos aquí mismo la terracita que hace buen tiempo que te has pedido una baguette de que ay tengo el micro no se te oirá no se te oirá pollo mayonesa lechuga y demás y yo me pido que también tienen gluten fría aquí así que vamos a comer juntitos y luego sigo he vuelto al hotel a hacer una pausita después del sandwich ahora luego os voy a hacer el room tour y os hablo del hotel y todo porque como podéis ver es espectacular es el hotel índigo y es es que es una maravilla mirad el jardín para salir que te coges tu mantita te sales fuera increíble toni está trabajando desde aquí y creo que voy a tomar una infusión y luego sigo la marcha es que el hotel es una preciosidad y está súper tranquilo voy a pedirme aquí le voy a pedir este té que es el royal flash que tiene naranja que seguro que va a encantar pues ya está ya hemos pedido bueno toni se ha pedido un café un cuasancito bueno se lo he pedido yo sin que lo supiese pero seguro que apetece y esto por aquí ahora para pedirme el té o sea para tomarme el té que he pedido el que tenía naranja soy esa persona disfrutona de los hoteles también y la verdad es que este hotel es increíble pero increíble encima tiene tiene una decoración espectacular tiene sofás por todos lados salas por todos lados como está tan maravillosa y me encanta pasar horas también en los hoteles os lo juro mirad este es el hotel por fuera en el que nos estamos quedando como pone arriba del hotel índigo mirad qué maravilla el edificio es espectacular era una casa privada y en la época georgiana se amplió me parece en sí el edificio me parece una belleza pero es que por dentro el hotel es que no tengo palabras ya tiene todo lo que me gusta tiene recovecos con sofás todo librería es maravilloso y justo aquí enfrente venimos a este sitio que es la el colegio donde estudió Shakespeare ahí lo pone ahí arriba así que vamos a entrar también el edificio que maravilla así que vamos a entrar vamos a entrar al cole al cole de Shakespeare por aquí y después de la visita que ahora os cuento porque es súper interesante esa pensad que aquí estuvo estudiando William Shakespeare vale pues vamos a probar a escribir con la pluma y bueno tienes diferentes hojas que puedes intentar tú como recrear vamos a ver qué tal se me da porque seguro que se me da fatal lo he intentado pero me ha salido fatal me ha salido fatal me ha salido fatal en todo o sea aquí un poco mejor pero vale nada no me ha salido muy allá me he venido aquí a un banquito ya fuera del colegio para contaros la visita muy interesante la visita a este colegio en no está incluida en el pase de los otros sitios sino que cuesta 13 con 50 que acabo de pagar aquí directamente y Shakespeare estudio aquí desde los 7 más o menos se cree hasta los 14 15 más o menos es el edificio más antiguo que se puede visitar relacionado con Shakespeare en todo Stratford es de 1420 muy interesante la visita tienes bueno nada más llegar una guía te explica un poquito después te ponen dos películas en total como unos 15 minutos más o menos puedes ver incluso unas pinturas que se han encontrado recientemente en 2016 en los muros de la época medieval espectacular y luego subes a la planta de arriba donde realmente en esa sala estuvo estudiando Shakespeare y pues bueno hay como un profesor no que hace como si fuese como sería una clase en esa época obviamente sólo chicos estudiando en esa época pero bueno un poquito cómo sería la clase el orden cómo cambiaba al final estarían en una misma sala de diferentes edades todos no hay una no habría una sala primero porque no había diferentes niños y segundo porque no se acostumbraba en esa época en una misma sala pues habría niños de 7 8 9 10 12 14 más o menos y nada Shakespeare nunca terminó los estudios se fue a trabajar al taller de su padre pero sí que aquí descubrió el teatro incluso actuó en varias obras y pues bueno su padre fue el que aquí recibía actores y los le daba como el visto bueno no porque en esa época no podía actuar quien quisiese sino que tenían que darte como el visto bueno el padre Shakespeare lo estuvo haciendo entonces Shakespeare desde bien pequeño estuvo como relacionado con el mundo del teatro y estuvo viendo a actores y eso pues le desatono esa pasión que él tuvo por el teatro por la poesía estudio latín aquí que a día de hoy este colegio no es edificio en particular pero el colegio entero sigue siendo un colegio vale de que sigue siendo público en ese momento también era público pero bueno lo llevaba en ese caso era muy religioso lo llevaba a una orden religiosa muy interesante la visita muy interesante he intentado escribir no me ha salido no me ha salido pero muy interesante de verdad para mí todo este tipo de cosas sé que habrá gente que pues bueno simplemente a lo mejor no le interese tanto en profundidad tampoco por eso en el vídeo como quiero aburrir muchísimo con la historia pero es que me fascina me fascina bueno ha llegado el momento del room tour que muchísimas gracias al hotel índigo aquí en Stratford por la invitación y gracias a vosotros por todo el apoyo y el cariño os voy a enseñar la habitación porque es una pasada es súper bonita todo lo que veis en madera todas estas vigas de madera son las originales vale tienen más de 500 años es un edificio muy antiguo incluso durante un tiempo aquí viniera venían los veteranos de la segunda guerra mundial para ser tratados y cuidados y demás aquí a mano izquierda está este pequeñito escritorio una monería con su sillita aquí hay en este armario está la plancha y demás y también tiene pues eso la kettle té café minibar snacks todo eso este papel pintado de aquí por favor lo quiero en mi casa bueno quiero mi casa en los cuadros quiero mi casa todo esto esto me parece espectacular súper súper bonito es que de verdad que me quiero hacer una cosa así en mi casa de cuadros con muchos cuadros es que ese espejo en particular como es este espejo como es este espejo de maravilloso y pues eso os enseño por aquí como es la habitación la cama hiper cómoda espectacular yo os voy a enseñar las vistas bueno primero el baño que está justamente aquí el baño con esta ducha maravillosa con un montón de presión que amo amo y bueno es que es que es muy bonito y las vistas tenemos aquí vistas a la iglesia hay a ver si puedo enseñaros lo bien vistas a la iglesia por aquí y luego aquí enfrente este es shakespeare new place que ahí vamos voy a ir mañana y os lo enseñaré mañana estamos en chapel street una de las calles principales y está súper bien conectado con todo está todo a cinco minutos caminando el personal como siempre de 10 ya sabéis que llevamos ya varias colaboraciones con índigo porque de verdad que sus hoteles son de altísima calidad el personal todo una maravilla y así que pues eso muy cómodos muy a gustito muchas gracias a vosotros y muchas gracias a índigo ya luego os enseño que también cenaremos aquí creo que mañana y desayuno que quien no ama un desayuno de hotel por favor yo amo esta es la habitación que nos dado los 408 como es el pasillo y todos estos escudos y demás me acaba de decir el de recepción muy majo que me ha acompañado y eso que todos pertenecen a la asociación de veteranos que os he dicho que estaban aquí en este edificio durante la segunda guerra mundial nos vamos a cenar ya tengo a toni conmigo y bueno la tarde la tarde ha sido una tarde lluviosa en la que he estado leyendo tranquilamente en el hotel y disfrutando y ahora nos vamos cerquita del río que tenemos reservado en un restaurante que se llama the boat house si no recuerdo mal y ya por fin tengo mi compañía aquí que viene conmigo por aquí para cenar y nada vamos a enseñar el restaurante qué tal y creo que las vistas van a ser muy bonitas porque vi el otro día el restaurante cuando hice el crucero este que hice que visteis el primer día en el barquito así que con muchas ganas estamos cruzando el puente citó qué bonita las vistas tengo a toni al pobre un poco congelado porque dónde estás lo tengo que lo tengo congelado el pobre es un día de junio fresco si ya no llevas micro no te oyen pero eso que sí que es un día de junio fresco yo es que ya sabéis que no tengo frío nunca si voy con con falda y con la chaquetita solo ahí vamos a cenar en ese sitio tan chuli de las luces citas ese del fondo the boat house ya estamos llegando esto hubiese sido genial si no hubiese hecho tiempo otoña para sentarnos aquí fuera pero hace tiempo más bien de otoño como os dije otoño siempre es bien eso es verdad una capita más pero con una capa más tú es que no sé mira que te he dicho va a hacer tiempo otoño yo me he venido hasta con cardigan te lo dije no has confiado en mí lo ponía en el tiempo sí pues has jugado mal porque ahora tienes fresco qué bonito no sé por dónde se entra por aquí parece no sé alquilamos un barquito toni ahora con el solecito tenemos en el barco sí claro hemos visto patitos bebé por cierto bebés patito esto estaría guay también un día alquilar una de estas no sé por aquí no sé dónde vamos a buscar la entrada a por aquí aquí es ahí está vale vamos para adentro dentro calentito arriba pasa me he llevado un poco la top pack que la estoy llevando todos los días y me ya está llevando un poco o qué chuli qué guay o el sitio fancy aunque igual a pescadito nos han puesto en esta mesita tenía que ir al baño nos han puesto en esta mesita tan mona esto es una fantasía de sitio me encanta y en de menú entonces mira aquí podéis ver un poquito los platos y los precios aunque tienen todo también en su página web directamente y eso tienen como veis un poquito de todo y tienen opciones sin gluten cosa que es importante que bien que bien que bien de mi boca pero bien que bien que bien que bien que bien que bien que bien porque está el Hemos salido ya de cenar Que por cierto la cena ha sido increíble Ha estado buenísimo Pero es que Mira esto por favor Bueno aquí hay dos cisnes Pero es que mira de estos Es que mira este Mira que gracioso Hola Hola Qué graciosos que son Nos vamos ya al hotel A descansar Con el estómago lleno hemos comido Increíblemente bien de verdad Super recomendado el sitio ahora eso si Imprescindible reservar porque estaba Lleno Cuando hemos llegado hoy en 10 minutos se ha llenado A tope así que hay que reservar Vamos a desayunar Vamos a desayunar Bueno os voy a enseñar Un poquito de todo lo que hay Para el desayuno Y aparte bueno aquí tenemos la sección de pan Por aquí con croissants Y todo bollería Y aparte tienen el menú sin gluten Que me acabo de pedir Una french toast Que me tiene que llegar ahora Tienen aquí varios zumos Un zumo naranja Agua y zumo de manzana Qué me apetece más Creo que me apetece zumo de naranja Sí la sala es súper bonita Y aquí en el medio también tienen un montón de cosas Tienen cereales por aquí Oh tienen cereales gluten free Wow Esto los voy a probar Es la primera vez que un hotel Veo que tengan separado cereales sin gluten Hay por aquí más Esto parece Esto son magdalenas No son muffins de plátano y de chocolate Y por aquí hay quesito Fruta Uvas ¿Esto qué es? Ah flapjack Esto es flapjack Por aquí más cosas saladas Uh Qué pinta que tiene todo Deseando la verdad que me llegue la french toast también Oh frutita Esto me apetece Voy a cogerme sandía seguro también ahora Y esto que lleva es un smoothie Lleva fresa, plátano Y zumo de manzana Esto seguro que me lo tomo ahora Y este que lleva Manzana, espinaca Y plátano Este también voy a cogerlo Voy a tomarme un chupito De cada uno de los smoothies Seguro Ya tengo aquí mi té Ya he probado los dos Están los dos muy buenos A Tony este no le ha gustado No le ha gustado Pero este qué Este sí te ha gustado mucho Sí Y se ha pedido café Ya estamos esperando yo la french toast Y Tony se ha pedido huevos con salmón ¿Juraría? Ex-royal Ex-royal, eso Madre mía Mirad qué pinta que tiene La french toast Me encanta, me encanta, me encanta Y Tony se ha pedido ahí Los muffins con salmón Salsa holandesa Y el huevo Madre mía Qué hambre Qué pinta Ya nos hemos tomado los smoothies Por cierto Muy ricos Ya hemos desayunado Qué bien sienta Desayuno de hotel Siempre La french toast Estaba de rica Riquísima Riquísima Y ahora voy que justo en frente O sea estoy literalmente O sea es que lo veo en frente A un minuto Voy a ir ahora a Shakespeare's New Place Que es el sitio donde estaba Ya no está ¿Vale? Ya no está La casa donde murió Shakespeare Y donde vivió 19 años De su vida Que creo que Se destruyó O la demolieron No estoy segura En 1700 y pico Ahora me enteraré Que voy a ir a ver la historia Y todo eso Pero han hecho como un jardín En su lugar Justo en el punto Donde estaría la casa Y también hay como una especie De museo y tal Así que vamos a ir a ver Y os lo voy a enseñar Tercer día Aquí en Stratford No me quiero ir Es maravilloso El pueblo El hotel Las flores El paisaje El río Todo es maravilloso Mirad es que es justo ahí Donde tengo que ir Acabo de ver Que habría las 10 Es esto de aquí Solo tengo que cruzar la calle Literalmente salgo del hotel Y aquí voy Es el primer sitio de hoy Shakespeare's New Place Es como se llama Que también está incluido En el pase este Que os dije Por veintitantos Veintiséis Pues sí Tal y como os comentaba antes Aquí es donde estaría la casa Que de hecho No fue No la demolieron en 1700 Sino que fue antes Construyeron otra casa Aquí por encima Que esa fue la que fue Que demolieron en 1700 y pico Así que sí Aquí pues bueno Hay varios jardines Que lo han hecho En lo que es en el sitio Para conmemorar Shakespeare Y la verdad es que está muy guay Porque siempre La verdad es que la gente Te da como un O sea los que trabajan aquí Te dan siempre unas charlas Súper interesantes Que no sé Como encima con imágenes Como para que te puedas hacer A la idea y todo eso Y además hay varias exposiciones Como esta de Hidden Voices Así que No sé si seguir recto Por aquí Oh qué bonito este jardín Oh qué preciosidad Guau Qué bonito Qué maravilla Qué bonito Qué bonito Hijo de la vida Hand in hand Building castles Out of sand Reaching for the grand Swillows align We lose track of time Let up high Now we climb Oh Dreaming Breezy We go Madre mía Cómo huelen Todas las rosas Aquí Estos jardines Son una fantasía O sea Me parece que han hecho Un trabajo espectacular Me imagino que Por ejemplo Visitar este sitio En época de invierno U otoño No le vería tanto A lo mejor el sentido Aún he visto la exposición De dentro Solamente me refiero A los jardines Pero claro Ahora mismo En las fechas que estamos Que está todo en flor Pues claro Es que gana Pero vamos Espectacular Veis ahí está la iglesia Y ahí dentro Es donde está la exposición Y claro Mira el jardín en flores Que esto es increíble O sea Cómo huele la lavanda Digo Hay lavanda Sí Ahí huele increíble Cómo son los ingleses Para los jardines Es que ese toque que hay Como que es más salvaje Como que parece que El jardín está Entre comillas Desatendido Pero está súper cuidado Pero la sensación Que da en los jardines Ingleses Es como Como muy salvaje Sí Como que Ay no mira No estamos prestando atención Pero Hacemos esta maravilla Después Tan espectacular Sabéis que por ejemplo Los jardines franceses Que son bastante más Marcados Cuadriculados En lo que es el tema De cómo están podados Los árboles Y todo Y aquí es como Todo mucho más Cuatro flores por aquí Cuatro flores por allá Pero está hecho De esta manera Tan bella O sea Es que amo Los jardines ingleses Y yo tenía Una idea Antes de mudarme aquí Yo tenía la idea Como de De una Inglaterra Muy pues eso Muy verde Pero no con tanta flor Y ya después De tantos años Viviendo aquí Me doy cuenta Que es esa Que es que En época de primavera En particular Inglaterra Es una belleza O sea Es que es una belleza Porque se llena de color Todo Mirad esas amapolas De ahí al fondo Por favor ¿Cómo son? ¿Son amapolas? No Creo que son demasiado grandes Para ser amapolas He visto otras amapolas Por allí Más pequeñitas Pero sí Es que Es una belleza La verdad O sea Si nunca habéis venido A Inglaterra En primavera A Londres A Londres Mismo En primavera Tenéis que venir Estos sí que son Amapolas Creo que las otras Eran muy grandes A lo mejor También eran Hay un montón De bumblebees De abejorros De estos Con pelito Que no pican Que son adorables Es que Mirad con esos tejados Ahí Las flores moviéndose Los pájaros cantando Intentando asimilar Estos momentos Tan bellos La exposición Que no se puede grabar Tiene En la parte de arriba Porque son dos plantas Tiene un balconcito Aquí Con vistas Al jardín Qué bonitas vistas La verdad Es que es para venir Coger un libro Sentarte aquí En este precioso jardín Pasaría la mañana Pues ya he salido Y ahora Me voy a disfrutar De un afternoon tea Y el afternoon tea Es en este teatro Se llama The Royal Shakespeare Theatre Este de aquí Y aquí Es donde Se supone Que sirven El afternoon tea Voy a ver Por dónde es la entrada Que lo tengo reservado Bueno Ya estoy dentro Del teatro Uy Una fuente Aquí dentro del teatro Y me han dicho Que tengo que Coger un ascensor A la tercera planta Vamos a ver A ver Será por aquí Bueno Bueno Mirad Esta fantasía De sitio Bueno Soy yo sola Pero no pasa nada Mirad Qué fantasía De sitio Se llama The Rooftop Restaurant Es el restaurante Que está arriba del todo En la tercera planta En el teatro Qué maravilla Qué maravilla Bueno Y tiene esta terraza Tan maravillosa La que puedes salir Para disfrutar De las vistas Me muero Me muero Me muero O sea Hay que prepararse Estos planes Para una sola Esto es una fantasía Estaba justo subiendo Bueno He grabado una historia Para la Cousy Suscripción Hablando de De la importancia De hacer planes sola No sé Yo lo disfruto mucho O sea Es verdad que la gente No está tan acostumbrada Bueno Cada vez más Por ejemplo Cuando vas a un restaurante Y demás Como que no No están muy acostumbrados Y a lo mejor Pues te preguntan Pero Hoy viene alguien Pero hoy estás esperando Pero Y por qué No Como un poco así Pero Pero yo Como llevo ya tantos años Haciendo planes sola La verdad es que Antes de mudarme aquí No los hacía En Alicante Nunca había hecho planes sola Ni nada Pero Pero aquí sí Y me parece Me parece maravilloso Al final que tú puedes hacer Thank you Que tú puedes hacer Tus planes Que yo disfruto mucho De mi compañía Y como que también No digo que tengas que ser Solamente estos momentos Sino una mezcla de ambos Con gente y sin gente Pero También te Como que te hace pararte Cuando te quieres parar Observar No tener que hablar No sé También recarga pilas El hacer planes solo Siempre digo que por ejemplo Ya lo sabéis Os he dicho muchas veces Que cuando visito un museo Me encanta visitarlo sola Porque me puedo parar Y puedo hacerlo todo Un poco más como a mi No sé A mi aire Y pues disfrutar De un Afternoon Tea sola Es un planazo también A Toni no le gustan mucho La verdad Los Afternoon Tea Y yo los disfruto un montón Así que Pues a ello que voy Aquí en el teatro Con vistas Increíbles Al río Bueno bueno Mirad Ya ha llegado el Afternoon Tea Encima está saliendo el sol Mirad Que pasada Por favor Ahí están los scones Aquí están Tiene bastantes cositas Así ensalado Distinto Y dulcecitos también Que tienen pintaza Así que voy a comer Que bien Que bien Que bien Que bien Bueno pues ya he terminado de comer He salido un momento Aquí otra vez Para ver la vista Y volver a enamorarme De la vista tan maravillosa El macagón de lavanda Estaba Buenísimo No lo siguiente La verdad es que estaba todo muy rico También incluso la parte salada Y el Había como un mousse de limón Que era así como un tarrito También Muy muy bueno La verdad es que estaba todo súper rico Menos No me ha gustado El red velvet Estaba un poquito seco Pero bueno Es sin gluten Y es lo que tiene El Es con Buah Estaba buenísimo Y Qué más Y Ah bueno Y no me ha gustado Un dulcecito Que es de fruta de la pasión Pero eso es cosa mía Porque a mí Pues no me gusta la fruta de la pasión Pues después de disfrutar Del maravilloso Afternoon Tea He venido a la habitación A descansar un ratito He estado dando un paseo también Antes de Entre el Afternoon Tea Y venir aquí a la habitación He estado dando un paseo otra vez Por al lado del río Y todo eso Que está precioso Además hace una tarde maravillosa Al final yo pensaba Que me iba a coger Tiempo súper de otoño Y ojo No hace calor Porque sí que es cierto Que voy todo el tiempo Bueno aquí dentro no Pero voy con el cardigan Y se está bien Y voy con botitas Y eso Por lo que quizá Hubiese hecho frío seguro Si hubiese traído vestido de verano Pero la verdad es que El tiempo se ha mantenido bastante bien No está lloviendo prácticamente nada Entonces ya el plan De lo que queda de la tarde Es simplemente Creo que vamos a sentarnos En el jardín Aquí en el hotel A descansar Tomar algo Quizá ir a la biblioteca Esta que tienen abajo También aquí en el hotel Que es preciosa Después cenar Y ya está Y relajarnos Y descansar Ya nuestra última noche aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en la habitación Después de cenar Madre mía Es que os juro Que me O sea Solo voy a coger la cama Bueno de hecho Tony me ha dicho Que si salíamos a dar un paseo Cerca del río Y eso Para intentar bajar un poco la comida Porque madre mía Es que en los hoteles índigos Se come espectacular Ya lo sabéis Los que lleváis tiempo con nosotros Es que se come increíble El nombre del restaurante Se llama The Woodsman Y ¡Uff! Hemos cogido un menú degustación Que estaba delicioso Pescado Carne Todo estaba buenísimo El personal Como siempre Un amor Un amor Súper agradables El ambiente todo La música de fondo No sé Nos ha gustado muchísimo Muchísimo Respecto a Stratford Pero os quería contar Que no os lo he dicho Que los precios en general Son bastante más económicos Que el centro de Londres He notado mucho la diferencia Simplemente por ejemplo En los afternoon tea O las entradas a los museos Y eso Que en comparación con Londres Es más económico Entonces A lo mejor No sé Podéis plantearos Pasar aquí una noche O dos noches Si venís suficientes días Y queréis conocer algo Distinto con el río Y bueno Si os gusta Shakespeare Ya pues Imaginaos Eso ya sería maravilloso Pero Aparte de Shakespeare En sí Es un pueblecito Que tiene muchísimo Muchísimo encanto Espero que os haya gustado Espero que hayáis tomado nota Para cuando vengáis Y queráis conocer Otra zona aparte de Londres Algo más de Inglaterra Pues para mí Stratford Es un 10 De hecho ya Ton y yo Estamos hablando De cuándo vamos a venir En otoño Porque nos encantará Ver estos paisajes En otoño Muchísimas gracias Por ver el vídeo Dale a like por fi Y suscríbete Si no estás suscrito Que nos ayuda Un montón Un montón Y nos vemos dentro De muy poquito Con muchos vídeos Chao Chau Chau Gracias por ver el video